Este es un informe especial. Este es un informe especial. Y mucha atención a este informe especial. Y mucha atención a las personas de la tercera edad y también a los menores de edad. Porque nos está diciendo COPECO, precaución por bajas temperaturas y lluvias. Se recomienda a los hondureños evitar estar expuestos a las lluvias porque muchas de ellas estarán acompañadas de actividad eléctrica y podrían sufrir el impacto de un rayo. Ya estaremos con Carlos Raudales aquí en la capital que haga un recorrido donde personas duermen en las aceras. Y también ahí en San Pedro Sula con Pablo Chavarría que haga un recorrido donde personas duermen en las aceras. En un momento dado políticos o también miembros del gobierno y también algunas ONG realizaron lo que se llamó operación cobija. Darle una colcha a estas personas. En su momento critiqué. ¿Por qué? Porque en vez de darles una colcha o una cobija, mejor es de ubicar un lugar donde puedan dormir. Pero para no hacer nada, alguien me dijo, pero para no hacer nada, pues mejor darles algo que se proteja, que es lo más rápido posible. O si usted vive cerca de alguna persona que duerme en la calle, pues también ofrecerle algún tipo de protección. Porque de acuerdo a la autoridad de COPECO dicen que la situación, las temperaturas van a bajar bastante. En las próximas horas se esperan bajas temperaturas, especialmente en el sector atlántico de nuestro país. Aunque estas se han mantenido en los últimos días y se van a recrudecer a partir de mañana sábado. Así que a buscar abrigo, cuidar a los niños y a los adultos mayores. Nirvana Velázquez se encuentra en Senado. Si nos explica un poco más. Nirvana. Así es, muchas gracias compañero. Me acompaña Will Ochoa, pronosticador de turno desde Senado, COPECO. Y es que se acercan frentes fríos para el país, tanto en la zona norte como también en la capital. ¿A partir de cuándo estarían ingresando? Sí, muchas gracias. Muy buenas a los residentes de HCH. Son plazos de saludarles. Feliz año. Tengo que decirles que ya este frente frío débil estaría ingresando el día de mañana por hora de la tarde-noche. El cual pues nos estaría bajando las temperaturas muy significativamente. Así como también produciendo lo que son lluvias y chubacos de moderadas o fuertes. Ya por hora de la noche del día sábado, así como también el día domingo es parte más intensa. Tenemos también los oleajes muy alterados ya a partir del día de mañana por la noche. Y incluso el domingo mucho más. Estamos recomendando a la población pesquera que no se dedique a esta faena debido a que tenemos un oleaje muy alto de 4 a 6 pies y máximos de 7 a 9 pies. Estamos hablando del Golfo de Honduras, las islas de la bahía. Estaríamos hablando del día domingo e incluso el día lunes. Estos oleajes bastante peligrosos. Ya para el Golfo de Fonseca pues un oleaje bastante normal. Sabemos también que va a existir presencia de vientos. ¿Cuál es la recomendación que se le hace a las personas? Sí, cómo no. Este viento pues incluso con las temperaturas aún que ya van a bajar. ¿Verdad? Incluso con la temperatura pronosticada debido a este viento pues todavía la temperatura baja más de 2 a 3 grados. Estaríamos hablando que tenemos vientos de 40 a 50 kilómetros por hora en el sector insular, la región norte. Así como también rachas hasta de 60 kilómetros por hora. En el cual pues nos pueden producir caída de rótulos, caída de árboles. Así como también le recomendamos muy bien asegurar muy bien sus techos. ¿Verdad? Estamos hablando que en las partes altas y montañosas sería sentir mucho más. Estos vientos rachados, incluso el sector de Tegucigalpa, el día sábado ya por hora de la noche sentiremos estos vientos fuertes y también el domingo. Se habla entonces alrededor de uno o dos días que estaría este frente frío. Sin embargo, para el 8 de este mes también de enero se pronunció que podría estar ingresando un segundo. Sí, más que todo podría ser una masa de recío moderada que también estaría ingresando. ¿Verdad? El día 8 de enero, el cual pues de igual manera estaría afectando la costa norte. También recomendamos a las personas que viven en lugares aledaños a los ríos, así como también a los riachuelos, estar muy pendientes debido a que las lluvias pueden aumentar sus niveles de manera súbita. De igual manera recomendamos a la población de la tercera edad, así como también a la población de niños, abrigarse mucho debido a que este cambio brusco de temperaturas cálidas que hemos tenido, a temperaturas casi frías, pues podría afectar y producir enfermedades broncorrespiratorias. ¿Cuántos grados, centígrados son los que se van a experimentar? Pues a manera de ejemplo, vamos a decir que temperaturas como San Pedro Sula que ha tenido 35 grados, ya para el día domingo tendríamos nada más temperaturas de 24 a 25 grados y con el factor viento sería sentir sobre 22 grados. Un descenso bastante significativo. Bien, muchas gracias al pronosticador de turno, Will Ochoa, desde Sienaos, Copeco, en cámaras de mi compañero Johnny Duarte, les informó de Irvana Velázquez y a sacar los abrigos.